Bueno, buenas noches, entonces damos comienzo a nuestra clase Vamos a dar comienzo a nuestra clase El día de hoy Tenemos el tema de ecuaciones simultáneas De primer grado con tres inclinaciones Ahí la tenemos, ecuaciones simultáneas de primer grado con tres inclinaciones Entonces vamos a mirar un ejemplo Vamos a tomar el álgebra de la página 344, el ejercicio número 13 ¿Listo? Bueno, entonces vamos a escribirlo aquí donde se vea Entonces lo tenemos así Entonces tenemos 9x más 4y menos 10x Menos 10z, perdón, si no, no sería tres inclinaciones Es igual a 6 Ahora la de abajo es 6x menos 8y más 5z igual a menos 1 Tenemos ahora 12x más 12y menos 15z igual a 10 ¿Listo? Bueno, entonces vamos a usar los mismos métodos que usamos cuando teníamos dos incógnitas Entonces recordemos que el primer método se llama Igualación Entonces vamos a hacer igualación Entonces vamos a escribir acá Entre paréntesis El método se llama igualación Entonces en la igualación lo que hacemos es que despejamos una de las variables Y las igualamos como su palabra lo dice Y se hace de 2 en 2 Siempre de igualación escribimos aquí de 2 en 2 De 2 ecuaciones en 2 ecuaciones Entonces acá lo tenemos así Entonces vamos a escribir Entonces la primera ecuación Vamos a despejar x Vamos a decir que x es igual Vamos a decir 9x para hacerlo bien 9x es igual Entonces el 6 se queda donde está El 4y quedaría menos Menos 4y Y el menos 10z pasa más 17z Entonces esto nos queda que x es igual Entonces a 6 novenos Vamos a escribir todo igual 6 menos 4 Menos 4y Más 10z Y todo dividido por 9 Entonces 6 dividido por 9 4 dividido por 9 Y 10 dividido por 9 ¿Por qué? Porque el x El 9 está multiplicando al x Entonces pasa a dividir Entonces eso fue lo que nosotros hicimos Y acá entonces Sacamos una Acá está Ah perdón Acá no era todos Sino acá 6 4 Y 10 novenos No vamos a simplificar por ahora Vamos a dejar así nomás ¿Listo? Ahora tomamos la otra ecuación Esta de 6x Menos 8y Más 5z Igual a menos 1 Entonces escribimos Esa ecuación acá ¿Listo? Entonces vamos a despejar la x Se daría 6x es igual El menos 1 queda tal como está Menos 1 Ahora Menos 8y Queda más 8y Y menos 5z Perdón Más 5z Queda menos 5z ¿Listo? Bueno Entonces vamos a despejar Vamos a decir que x es igual Entonces serían los mismos Menos 1 Más 8y Menos 5z Y acá entonces Vamos a tener Dividido 6 Dividido 6 Dividido 6 ¿Por qué? Porque el x está multiplicado por 6 Y el que pasa Y el que pasa El que está multiplicando pasa a dividir Y me divide esto ¿Listo? Bueno Ahí tenemos acá Entonces tenemos Un sexto Ahora acá va a ser Un sexto Ocho sextos Y no simplificamos Sino hasta más adelante ¿Listo? Bueno Ahora ¿Qué sucede? Vamos a igualar Porque esto se llama igualación ¿Qué igualamos? Estos que nos dieron iguales O sea los x Entonces quiere decir Que esto de acá Esto de acá Es igual Al otro Acá tenemos ¿Listo? Entonces tenemos Una igualdad ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo De esas igualdades? ¿Cuál es el objetivo De esto De este ejercicio? El objetivo De este ejercicio Es tener Solo dos incógnitas Para resolverlo Como lo sabemos Del otro modo ¿Listo? Bueno Ahora vamos a tomar Estas dos ecuaciones Estas dos de acá Para Hallar otra ecuación Que se pueda igualar A esta de acá Entonces vamos a seguir Mirando acá Aplicamos el método De la evaluación Acá ¿Listo? Bueno Entonces tenemos acá 6x Aquí ya nos dio Nosotros ya tenemos Arriba la igualdad Real La de 6x Entonces vamos a copiarla aquí No hay necesidad De poder la copiar Porque ya la tenemos Entonces la copiamos allá Y la pegamos acá Esa Igualita A ver En esta La copiamos igualita Acá ¿Listo? Ahí me quedo igualita Copiada de arriba Ahora si voy a despejar Este 12 Entonces voy a escribirlo acá Me dice que 12x Es igual Entonces El 10 Continúa El 12y Queda menos 12y Lo que está sumando Vas a restar Y este que está restando Vas a sumar Entonces quedaría Más 15z ¿Listo? Ahora dice que X Es igual ¿A quién? A 10 Menos 12y Ahora más 15z Dividido Esto va a quedar Dividido 12 Dividido 12 Dividido 12 Porque el que está multiplicando Pasa a dividir Entonces ahí nos quedó Dividido Listo Ahí lo tenemos Y simplificamos después No hay necesidad de simplificar el mismo Podemos hacerlo Pero no hay necesidad Listo Ahora vamos a igualar estos dos Como lo hicimos antes Entonces ahora igualamos estos Vamos a decir que esto es igual Igual Entonces igual al otro Entonces el otro lo tomamos Y los igualamos Bien Entonces ya tenemos dos igualdades Esta de acá Y esta de acá Vamos a copiar esta otra Ahí está ¿Listo? Tenemos una ecuación Bueno Entonces vamos a coger una por una Y vamos a Primero a hacer mínimo como múltiplo En ambas El mínimo como múltiplo De estas dos es De seis y doce es Doce ¿Listo? Ahora vamos a mirar el otro Entonces ¿Qué le falta a seis para ser igual al doce? Le falta dos Entonces menos dos Más ¿Qué le falta a seis para ser igual al doce? Le falta dos por ocho Dieciséis Dieciséis que Y Menos ¿Qué le falta a seis para ser igual al doce? Dos por cinco Diez Z ¿Listo? Entonces ahora dicen acá Igual Entonces vamos a hacerle la línea Ahora igual ¿Igual al doce? ¿Igual al doce? Tendríamos El mínimo como múltiplo Doce Aquí no hay ningún problema Entonces ahora en la parte de arriba Me va a quedar todo igualito Porque es el mismo denominador Diez Menos doce y Más quince Z ¿Listo? Entonces tenemos acá Entonces tenemos acá Entonces acá Vamos a Simplificar Entonces simplificamos el doce Con el doce Porque recordemos que si no hay igualdad Tenemos el mismo denominador Ellos se pueden cancelar Ahora De acá Vamos a Despejar Y Entonces todas las Pasamos para la derecha Para la izquierda Y todas las Todo lo demás Para la Derecha Entonces queda Dieciséis Y Entonces dieciséis Y Ahora Más doce Y Porque aquí está negativo Pasa positivo ¿Listo? Ahora está Es igual A diez Más quince Z ¿Listo? Y ahora este lado Me va a quedar Menos dos Queda más dos Y ahora Menos diez Z Más diez Z ¿Listo? Esto es un poquito Encorroso por lo largo Pero es muy sencillo Entonces dieciséis y doce Son veintiocho Veintiocho Y Es igual A Dieciséis y doce Son doce Y Quince y diez Son veinticinco Veinticinco Z ¿Listo? Ahora Y Va a ser igual A Doce Más veinticinco Z Todo dividido Veintiocho Y acá Veintiocho ¿Listo? Hay que dar Entonces Lo dejamos Así igual Simplificamos Después Bueno Entonces tenemos Esto Ahí se puede sacar Mitad de una vez Sería seis Y Y catorce Y mitad otra vez Sería tres Y siete Tres Me quedo Y es igual A doce Veintiocho A dos Más veinticinco Sobre Veintiocho Z ¿Listo? Ahora vamos a Simplificar Este otro Bueno Entonces acá Vamos a mirar El mínimo común Múltiplo De Nueve Y seis Entonces nos damos Cuenta así Rapidito Que es Dieciocho ¿Listo? Porque dieciocho Nueve Dividida Dieciocho Y seis Dividida Dieciocho Entonces es Dieciocho Un mínimo común Múltiplo Bueno Ahora vamos a escribir Acá Queda Seis Perdón Hay seis No ¿Qué le falta el nueve Para ser igual Dieciocho Dos Por seis Doce Menos Dos Por cuatro Ocho Y Más Dos Por diez Veinte Veinte Z Alguien Está fácil ¿Listo? Esto es igual Bueno Entonces Acá hay igual Mínimo común Múltiplo Dieciocho Entonces ¿Qué le falta el dieciocho? Para ser igual al seis Le faltan tres Tres por una Tres Menos Tres Más Veinticuatro Y Menos Quince Z ¿Listo? Ustedes se dan cuenta Que ya muchas veces No les voy a decir Qué es cada cosa Ni qué se hizo Ni qué no sé qué Sino ya Vamos Diciendo cómo se hizo Hacia el grosso modo ¿Listo? Bueno Acá entonces nos damos cuenta Que simplificamos El dieciocho Con el dieciocho Y se cancelan Entonces ahora Como habíamos hablado Anteriormente Se deja Se deja Eh Los llega a este lado Y los demás Entonces estaría Menos ocho Y Menos veinticuatro Y Igual Entonces tenemos Igual a qué A este lado Me va a quedar Menos tres Menos Z Ahora Menos doce Ahora Menos veinte Z ¿Listo? ¿Listo? El ocho Positivo No Este ocho No queda Positivo Porque mira Acá hay Menos ocho Y Y él Está a la izquierda Y sigue a la izquierda Del igual Entonces permanece Con su mismo signo ¿Listo? Bueno Entonces ahora Tenemos Menos ocho Y Menos veinticuatro Y Dice Menos treinta y dos Y Es igual a Menos treinta y dos Z Da menos quince Ahora Menos treinta y cinco Z ¿Listo? ¿Listo? Entonces nos quedaron Estos dos A falta Ahora va a quedar aquí Y es igual Entonces Quince Cambio el signo Una vez ¿Por qué? Porque acá va a quedar Treinta y dos Negativo 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 Se ha detectado Una Nada Entonces Negativo Negativo Queda más Porque menos Por menos Da más Entonces esto queda Treinta y dos A Entonces vamos a organizarlo Para que quede bien Listo Entonces ya hay Partes donde Como se dan cuenta Me voy saltando Me voy saltando Pero porque ya tenemos La habilidad ¿Listo? Bueno Entonces ahora Vamos a mirar Estos dos Dicen que son Y ¿Sí? Entonces se igualan En De ocho con treinta y dos En ocho con treinta y dos No Este de acá Y Se iguala con Y Listo Ahí quedó Ahora nos toca Hallar el mismo Como un múltiplo De esto ¿Sí? Entonces si se dan cuenta Es un proceso ya más largo Con tres ecuaciones Con tres incógnitas Es un poquito más largo Y hay que revisar Varias veces el método Para que Lo vayamos Asimilando ¿Sí? Entonces es un método Un poquito largo Todos los métodos Con tres incógnitas Son largos Se siente engorroso Y de pronto difícil Pero realmente No es difícil Es muy fácil Entonces el mínimo Como un múltiplo acá Para encontrarlo rápido Está difícil Entonces ¿Qué hacemos? Escribimos el veintiocho Y el treinta y dos Entonces sería veintiocho Y treinta y dos ¿Listo? Y entonces hacemos La línea que estamos Acostumbrados a hacer Y para que veamos Cómo calculamos El mínimo Como un múltiplo Acá lo vamos a mostrar Entonces acá tendríamos Mitad Mitad Entonces acá escribimos La mitad La mitad de dieciocho Es catorce La mitad de treinta y dos Es dieciséis Ahora vamos a A hallar la Mitad otra vez Entonces mitad de catorce Sería siete Mitad de dieciséis Ocho Acá entonces sería Podemos sacar séptima Y octava de una vez Porque ya no hay más Séptima Uno Casi del mismo ocho Y octava Podemos sacar mitad Y todo Pero entonces sacamos octava Y una vez Nos da uno ¿Listo? Porque ya no hay Con quien más comparar Entonces para que nos Pongamos a hacerle más Entonces el mínimo Como un múltiplo Es dos por dos Cuatro Porque sigue Veintiocho Por ocho Y vamos a decir ¿Cuánto nos da Veintiocho por ocho? Veintiocho Es acá así Por ocho Esto nos da Ocho por ocho Son sesenta y cuatro Vamos a hacerlo Para este lado Sesenta y cuatro Va seis Ocho por dos Dieciséis Y seis Veintidós Aquí el número El mínimo Con múltiplo Es doscientos veinticuatro ¿Listo? Ahí lo tenemos Doscientos veinticuatro Bueno Vamos acá Y escribimos El doscientos veinticuatro Ese es el mínimo Como un múltiplo Que es lo mismo Que tener Veintiocho Por ocho ¿Listo? Pues bueno Este doscientos veinticuatro Lo colocamos acá Entonces que le falta El veintiocho Para ser igual Al Para ser igual Al Doscientos veinticuatro Le faltan Ocho ¿Listo? Entonces me queda Ocho por doce Noventa y seis Más Ocho por veinticinco Son doscientos Entonces doscientos Z ¿Listo? Listo Acá quedó la primera parte Bueno Bueno Ahora Entonces acá Tenemos Igual Entonces acá tenemos A este lado El mínimo Como un múltiplo Ese mismo Doscientos veinticuatro ¿Listo? Y ahora acá arriba Vamos a tener ¿Qué le falta? Treinta y dos Para ser igual Al doscientos veinticuatro Le falta Siete Siete por quince Entonces Siete por cinco Son treinta y cinco Llevamos tres Y siete por tres Es diez Perdón Siete por una Siete Y tres Diez ¿Listo? Ahora aquí Dice más Treinta y cinco Por siete Cinco por cinco Treinta y cinco Van tres Siete por cinco Treinta y cinco Yo no sé Que estoy pensando Siete por cinco Treinta y cinco Van tres Y siete por tres Veintiuno Y tres Veinticuatro O sea que es Doscientos cuarenta y cinco Z Entonces como ya sabemos En una igualdad Que tienen el mismo Denominador Entonces sencillamente Uno Los cancela Listo Cancelamos El doscientos veinticuatro Ahora vamos a colocar Los Z A un lado Y los números Al otro Y vamos a tener Acá lo siguiente Doscientos Z Menos Doscientos cuarenta y cinco Z Va a ser igual Igual a Ciento cinco Menos Noventa y seis Listo ¿Por qué? Porque el doscientos cuarenta y cinco Está sumando Para estar El Noventa y seis Está sumando Para estar Listo Entonces esto me va a quedar Borré esto Otra vez Entonces doscientos Z Menos Doscientos cuarenta y cinco Z Es igual a Es igual a Cento cinco Menos noventa y seis Bueno Bueno Ahora sí vamos a subirlo Bien Entonces vamos a mirar El resultado de esto Entonces nos va a quedar Menos cuarenta y cinco Z Es igual a Ciento cinco Menos noventa y seis Noventa y seis Seguían Quince menos seis Nueve Y nueve menos nueve Nueve Listo Z Z Es igual a Nueve Dividido Menos cuarenta y cinco Noventa y seis Noventa y seis 9.45 entonces nosotros vamos a sacar ahora simplificamos 9 a 1 y 9 a 5 vamos a tener que esto es igual a 1 quinto 1 quinto perdón y menos 1 quinto acordémonos que lo colocamos al numerador como convención entonces queda menos 1 menos 1 quinto allí lo tenemos ¿listo? ahí quedó la respuesta ahora nos devolvemos donde teníamos cualquier y resuelto mirenlo puede ser este o puede ser este tomemos este de acá cualquiera de los dos puede ser lo copiamos y nos vamos a resolverlo entonces ¿cómo se resuelve? 15.32 esto va a ser igual entonces escribimos acá 15.32 ahora entonces queda más y acá vamos a escribir 35 por ¿cuánto valdría? menos 1 quinto entonces escribimos así puede escribir así sin ningún problema todo sobre 32 listo esto va a ser igual a 15.32 a 2 entonces como todo es 32 a 2 podemos dejar un homogéneo entonces 15 más por menos da menos 35 dividido 5 nos da 7 entonces 7 y 7 queda 32 a 2 listo esto nos da 8.32 a 2 que es igual a un cuarto es igual a un cuarto listo ahí quedó positivo z es igual a y es igual a un cuarto el z es igual a menos un quinto y es igual a un cuarto ahora vamos a buscar donde está x puede ser cualquiera de estos entonces tomemos este de acá el primero que nos encontramos pues tenemos acá tenemos ese x entonces esto es igual vamos a poner aquí igual escribimos esto entonces como todo es sobre 6 podemos escribir uno solo entonces sería menos 1 más 8 8y ¿y cuánto vale? un cuarto es un cuarto menos 5z menos 5 y z es menos un quinto ¿listo? listo entonces acá esto es 6 se ha detectado una amenaza ahora esto es igual entonces vamos a mirar cómo nos va con esto bueno entonces tenemos menos 1 más 8 cuartos sería 2 porque 8 dividido 4 es 2 menos por menos da más y un quinto multiplicado por 5 da 1 es más 1 todo sobre 6 entonces menos 1 más 2 da 1 más 1 2 entonces esto es igual vamos a decir x es igual entonces sería igual acá entonces tenemos 2 sextos y ahora vamos a probarlo ya nos dio la respuesta entonces ahora vamos a comprobarlo aunque lo comprobamos en cualquiera de los deludios puede ser este voy a coger uno de estos bueno si cualquiera de estos bueno entonces vamos a a reemplazar ahí están todos listo vamos a reemplazar acá va a ser 9 multiplicado por ¿cuánto vale x? un tercio un tercio listo ahora más 4y más 4 multiplicado por y donde está y y vale un cuarto un cuarto un cuarto ahora menos 10z menos 10 y z ¿cuánto vale? menos un quinto y no respondemos ahí en una porque vamos a comprobar que si da 6 entonces esto va a ser igual entonces 9 por un tercio me da 3 más 1 menos por menos da más y 10 dividido 5 da 2 entonces 3 más 1 4 más 2 6 es correcto entonces ha quedado probada probada han quedado probados los resultados listo ahí tenemos el método de igualación ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿no? listo entonces vayan tomando notas analicen un poquito si está un poquito largo si generalmente es así en un solo ejercicio se va a toda la hora en un examen lo más fácil no es ponerse a resolverlo en un examen lo más fácil es coger la respuesta y mirar cuál de ellas cuadra con las ecuaciones que nos dan en un examen a ustedes les van a salir son problemas no les van a salir solución de ecuaciones simultáneas les van a salir son problemas entonces aquí estamos viendo el método de solución de problemas a veces es más fácil solucionar el problema que ponerse a resolverlo porque a veces lo difícil es plantear las ecuaciones entonces ahí vamos a mirar más adelante cuando miremos los problemas problemas con varios incógnitos ¿listo? listo y ahora vamos a iniciar otro ejercicio mirar por ejemplo el ejercicio 18 bueno entonces acá vamos a escribir la ecuación es lo siguiente esta está como más fácil porque se ve sencilla 3x menos 2y igual a 0 3y menos 4z igual a 5 está muy sencillo z menos 5z 5x perdón igual a menos 14 bueno ahora vamos a ver el método de sustitución es como la palabra ahora lo llama hay que sustituir entonces que sustituimos vamos a hacer de la primera vamos a coger otra ecuación otra ecuación que tenga todos los dos que tenga completito esta es una ecuación especial es para que nos salga más fácil vamos a coger esta 24 que se ve un poquito difícil pero no es difícil instante la tenemos ahí entonces la 24 dice lo siguiente porque la otra no tenía estaba muy sencilla esta se soluciona mejor por reducción y no hemos visto reducción entonces x más más y menos z igual a 3 y acá debajo vamos a escribir 2 2 3 listo bueno bueno entonces se está tratando de desconectar no sé qué no sé qué sucede bueno entonces tenemos acá eso ahora el otro les va a quedar x x más y menos z igual a menos 5 entonces nos queda 3 3 6 2 listo y el último entonces quedaría x menos y a z sobre 6 3 6 y aquí dice que es igual a 0 listo ahí tenemos nuestro sistema de ecuaciones entonces lo primero que vamos a hacer es lo mismo despejar x entonces despejamos x de la siguiente manera x medios listo x medios igual listo entonces x medios igual vamos a quedar el 3 solito ahora aquí dice menos porque era más pasa menos menos y medios listo ahora z era menos ahora queda más va a quedar más 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 z tercios listo ahí quedó ahorita no no simplificamos ni nada por el estilo listo este 2 va a pasar a multiplicar entonces esto nos va a quedar nos va a quedar que x es igual a 2 por 3 6 menos y medios por 2 da y solito más y al final va 2 z tercios el único que quedó con tercios fue el 0 listo lo tenemos así ahora se llama sustitución porque vamos a sustituir en las otras dos ecuaciones entonces vamos a escribir donde teníamos x vamos a colocar todo esto que nos dio x listo entonces vamos a escribir esas dos ecuaciones en la primera ya la tenemos aquí si entonces esto es se ha detectado una amenaza se ha detectado bastante luz en el en el ambiente ha sonado esto de la amenaza ya como 4 veces bueno entonces esto de acá abrimos paréntesis que es x x es todo eso y colocamos ahora dividido 3 o sea x tercios ya todo eso tercios entonces esto es igual igual no más ahora todo esto de acá queda igualito vean todo eso que hay listo ahí quedo listo ahora este de acá lo mismo nos vamos a matar esto lo traemos para acá sobre 6 sobre 6 sobre 6 el resto queda igualito bueno entonces aquí tenemos las dos ecuaciones vamos a resolver la primera escorramos esta hacia un lado para que nos deje solucionar la otra la ponemos acá a un lado y empezamos a solucionar esta otra ahí listo entonces como va a quedar esto quedaría 6 dividido 3 este va a dividir a todos 6 dividido 3 me da 2 menos y tercios acá quedaría y y tercios listo ahora más y acá viene otro truco que quiero que se aprendan así nomás si yo tengo un un fraccionario y un número entero y da la casualidad que el denominador y el número se multiplica ese es el truco se multiplican de una si estuviera aquí en denominador 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 se cancela listo aquí sería 2 tera dividido en 3 por 3 es 9 ahí lo tenemos si esa clase la pueden ver mañana porque queda grabada bueno entonces tenemos acá vamos en donde esto si estamos dividiendo por 3 ah bien no hay problema no hay problema que se tenga que desconectar mañana pueden ver la clase grabada el final de la clase gracias lo mismo bueno entonces tenemos acá dividimos esto el resto queda igual listo ahora los términos semejantes se unen cuáles son los términos semejantes z y son semejantes si entonces acá lo que uno hace es despejar y una vez listo entonces aquí de una vez nos dio el z entonces vamos a despejar el y pero vamos a solucionar lo que tengamos entonces acá sería le hacemos 2 entonces acá sería pónganle cuidado aquí rápidamente y tercios es lo mismo que 2 y sextos si otra vez vuelvo y digo y tercios es lo mismo que 2 y sextos si vamos a escribirlo así menos 2 y sextos porque hice eso para que se pueda operar con este y sextos si los convertí en fraccionarios o menos se ha detectado una amenaza listo ahora novenos no tienen que quedar iguales entonces para que queden iguales entonces yo escribo acá a simple vista entonces va a ser más entonces para que me dé 2 entonces vamos a multiplicar todo por 2 entonces para que dé 18 si entonces más entonces acá voy a escribir 2 por 2 es 4 4z sobre 9 por 2 18 complique ahí vamos repasando cosas de cuando vimos séptimo listo ahora más y es estos ya quedó y es estos listos bueno vamos a correr eso para que se vea bueno y es estos vamos acá menos menos entonces ahora sería multiplicamos por 9 9z y acá debajo 18 y todo es igual a menos 5 listo ahí quedó bueno ahora si vamos a simplificar y escribir los resultados nos va a dar nos va a dar 2 entonces menos 2y más y me da menos y menos y que sextos ahora perdón un momentico perdóname 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 un momentico Bueno, entonces ahora tenemos acá Quedaría Acá no era 19 Yo no sé por qué escribí 19 Acá hay un error Era 18 Eso Ahora sí Entonces ahora escribimos Más ¿Listo? Entonces acá sería 4z Menos 9 da menos 5 Entonces más menos 5 Es que llámoslo así Más menos 5z ¿Sí? Sobre 18 18 ¿Listo? Más menos 5z más 17 Esto es igual A menos 5 Bueno Ahora entonces Nos tenemos acá Solucionamos ¿Sí? Tenemos Tenemos Entonces ahora acá Vamos a despejar el y Entonces Menos y Sobre 6 Es igual Es igual Es igual Entonces acá quedaría El menos 5 Menos 2 Más 5z 18 ¿Por qué más 5z? Porque más por menos a este lado Da menos Y al pasar a este Cambia más Listo 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 Ahora acá Vamos a escribir Todo esto queda igual A esta primera parte Porque vamos a solucionar Entonces esto es igual A menos 5 menos 2 Da menos 7 Ahora más 5z 18 ¿Listo? Ahora entonces Vamos a solucionar A este lado Entonces quedaría Entonces esto es igual Listo El mínimo Como un múltiplo Va a ser 18 Y arriba Vamos a tener Menos 7 Menos 7 Por 18 7 Por 8 56 Van 5 2 ¿Listo? Más 5z Listo Entonces esto queda acá Entonces aquí simplificamos Sexta Y aquí Sexta es 3 ¿Listo? Entonces queda Entonces este menos Pasa a dividir Entonces todo Me va a quedar Que y es igual Entonces escribimos 126 positivo Menos 5z Todo sobre Todo sobre 3 Listo Y me quedo Listo Esto es dividido Bueno Bueno Entonces ahora Tenemos Y Tenemos Z Tenemos Y Entonces ahora Vamos a tomar La otra ecuación Que no usamos Despeñamos Eso Y vamos a Reemplazar Donde está Y Por Este término De acá Entonces listo Vamos a escribir Lo mismo Lo vamos a hacer Usando la tecnología Y vamos a Borrar Y Y en lugar de Y vamos a Escribir Este de acá Este Ahora Otra vez Menos Y Escribir Así menos Y Cerro Acá Listo Más 0 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 8 8 9 10 10 11 13 15 15 Entonces Vamos a Y 6 Menos Y A este Y no lo colocamos Es el que se borra menos ahora más 2z tercios ese faltó más 2z tercios sobre 6 menos y acá sería menos y y no escribo y y no escribo lo que vale y tercios más z sextos listo entonces ahora vamos a acá nos damos cuenta que solo existe z entonces ahí despejamos z de 1 entonces acá tendríamos 6 pero entonces como hay un 3 acá de una vez multipliquemos allá y me queda 18 18 menos 126 más 5z 5z 2z sobre 3 2 entonces ahora menos entonces esto queda 126 menos 5z todo sobre 9 listo ahora más z sextos es igual a 0 bueno entonces ahora tenemos tendríamos tendríamos este mismo número y 3 por 6 es 18 es acá 18 menos 126 126 esto queda igual entonces acá queda un poquito pues complicado por lo que es fraccionario ¿no? y ahí vamos repasando los fraccionarios sobre 9 más z sextos igual a 0 listo ¿pero ahora qué es usted de acá? entonces el mínimo como un múltiplo ya nos damos cuenta que es 18 listo 18 entonces subimos acá ¿qué haría? 18 menos 126 dejémoslo así 18 menos 126 pero va a quedar entonces me tiramos arriba si está bien más 5z más 2z ¿qué le falta al 9? para ser igual al 18 le faltan 2 entonces quedaría menos 126 por 2 quedan 240 252 ¿sí? más 5 por 2 10z ahora más ¿qué le falta al 6 para ser igual al 18? le faltan 3 entonces tz igual a 0 igual a 0 entonces ahora vamos a efectuar entonces queda entonces vamos acá a usar una calculadora para hacerlo rápido allá nosotros con harto tiempo pues lo vamos a hacer a mano entonces sería 18 18 menos 126 menos 252 ya da menos 360 y aquí escribimos menos 360 listo ahora ahora los z ahora los z los z ¿quiénes son? 5z entonces 5 más 2 más 2z más 10 entonces ahí van 7 17 más 3 20 entonces acá más 20z igual a 0 porque acordémonos que cuando tengo un denominador una ecuación fraccionaria igual a 0 se cancelará el denominador ¿listo? entonces queda acá que 20z es igual a 360 quiere decir que z es igual a 360 dividido 20 o sea que z es igual a 18 listo ahí tenemos 18 ahora miremos cuánto vale y y cuánto vale todo lo demás ahí nos podemos ir hacia allá listo mire acá tenemos cuánto es el valor de y dependiendo de z acá está atrás como ya tenemos z lo reemplazamos acá miremos entonces acá sencillamente vamos a decir que y es igual a 126 menos 5 por 18 y esto es dividido 3 esto es igual a 126 menos 5 por 18 serían 90 ¿sí? sobre 3 esto es igual a 126 menos 90 son 36 dividido 3 y esto es igual a 12 listo ahí tenemos ahora vamos a mirar cuánto vale el x este es x vamos a escribirlo acá en este pedacito x es igual ¿sí? y acá arriba lo tenemos en el primero listo se saca x es igual a 6 menos y ¿cuánto vale y? entonces acá lo encontramos valía 12 escribimos menos 12 más 2 por entonces z es igual a 18 y esto es tercios y acá podemos simplificar de una vez tercio es 1 y tercio es 6 ¿listo? entonces x es igual a 6 menos 12 ahora 2 por 6 12 más 12 entonces 12 con menos 2 más 12 esto es igual a 6 entonces acá ya lo tenemos z es 18 x y y 12 listo entonces ahora solo nos queda de pronto reemplazarlo en cualquiera entonces vamos a reemplazarlo acá para saber que nos dio bien y ya tenemos el método de sustitución entonces vamos a tener este va a ser 6x medios ¿algo? un momentico si dan otros 5 minutos vale entonces acá sería más entonces y es igual a 12 medios y acá y acá sería menos z tercios y z ¿cuánto era? 18 ¿listo? entonces entonces ahora 6 medios es 3 más 12 dividido 12 es 6 y 18 dividido 3 es 6 también y esto es igual a 6 menos 6 3 da 3 nos dio correcto podemos hacer acá ¿listo? entonces tenemos que el método de sustitución entonces lo tenemos acá entonces hasta aquí la clase de hoy y los espero mañana que estén muy bien